Música Tuvimos un gran juego, competimos, estuvimos ahí con ellos varias cosas que no pudimos mantenernos especialmente con Mojica en ciertas situaciones pero tenemos que seguir trabajando, estuvimos más cerca que el último juego tenemos que hacer nuestro ajuste, practicar mañana y prepararnos para el juego en la cancha de nosotros Bueno, ellos hicieron lo que tenían que hacer en su cancha nosotros salimos adelante, no pudimos contenerse sabíamos que ese equipo iba a venir para atrás sabíamos que iba a ser un juego cerrado al final tenemos que cerrar el juego, tenemos que cerrar ciertas situaciones confío en mi grupo, este grupo está dando todo lo que tienen están compitiendo, tuvimos unos tiros y unos ten over que es normal que eso pase tenemos que cerrar y limpiar esa área especialmente terminando el juego pero tuvimos oportunidad, tuvimos un tiro para irnos adelante por uno hicieron lo que tenían que hacer, tengo que hacer ahora mi cancha tengo que yo defender mi cancha Yo creo que sea una cuestión de paliar intensidades porque ya hemos visto que ellos salieron con, o sea, a este nivel cuando ustedes están en la final el talento de los equipos es obvio los dos equipos que están cerca, los dos equipos que están cerca estamos compitiendo aquí contra un gran equipo el equipo mío está dando todo lo que tiene, tenemos las oportunidades, estuvimos adelante muchos minutos tenemos que cerrar el juego, así estamos dando una gran final Siempre va a ser un juego difícil ¿Cómo está el ánimo de los muchachos? Están bien, esos chamacos están ready todo el mundo salió del camerino un juego que tuvimos oportunidades nosotros lo único que pedimos es tratar de competir y tener la oportunidad al final y después al final pues nos encargamos a ver cómo lo podemos cerrar Bueno, lo que pasa es que lógicamente cuando te switchean todo, pues lógicamente tienes que cambiar la ruta pero hicimos una jugada en la que podía salir cualquiera de los tres jugadores y salía del otro lado otro tirador cuando tú switcheas todo, te quita todo es lo mismo que nosotros hacemos, lo mismo que ellos nos hacen a nosotros con Tiso tuvimos un tiro pero pues un tiro apresurado en ese momento ellos iban a dar FAO, pues lógicamente tenemos que tirar un tiro rápido y apresurado aquí no hay excusa ninguna, competimos bajamos la cabeza, seguimos para adelante vamos a bajar la cabeza a ver el video y nosotros salimos aquí con la cabeza alta para competir en nuestra cancha Moni va a estar bien, Moni va a estar bien estas son cosas que pasan, están en un slum cuando yo estuve en finales, yo tuve 3-4 juegos en las primeras partes de la serie que yo no metí a la bola, eso pasa él se va a levantar, nosotros confiamos en él y es parte de la familia de nosotros y es mi hermanito y le vamos a dar todo el apoyo necesario para que salga de eso y tuvimos el tiro estuvo el tiro, él tuvo el tiro él tuvo un tiro, un open loop que lo estaba metiendo toda la noche no se metió ellos metieron unas bolas grandes, Mojica metió unas bolas grandes hicieron lo que tenían que hacer y nosotros tenemos que ahora hacerlo en nuestra cancha todos los juegos para nosotros son difíciles todos los juegos para nosotros son difíciles vamos a ser honestos lo que estamos haciendo es algo bonito para el basquetbol algo bonito para San Germán algo bonito para el BSN porque estamos compitiendo y la serie es una serie dura no es una serie como todo el mundo esperaba que iba a ser una serie que se iba en 4 rápido vamos a complicarlo yo quiero complicarlo quiero ponerlo lo más lejano posible sabemos que la selección empieza el 18 a practicar aquí el torneo termina el 20 si se va un séptimo juego aquí están apostando a que esto se iba a 4-0 yo quiero joder el libreto eso es lo que yo quiero hacer joder el libreto y nosotros vamos para el cima vamos a dar lo mejor de nosotros vamos a trabajar en nuestra cancha y que sea lo que Dios quiera pero vamos a competir y vamos a dar lo mejor de nosotros a mí no me tiene que preguntar yo estuve pero no te voy a contestar no te voy a contestar a eso porque sería algo un poquito estoy buscando otras cosas que no pero es verdad el torneo si llega un séptimo juego es el 20 se iba a entregar la selección 7 días antes así que el libreto era para que nosotros no fuéramos en 4 juegos o 5 juegos eso es normal y yo lo que quiero es joder ese libreto yo quiero es llevarlo lo más juego posible y que sea lo que Dios quiera y trabajar y competir eso es así llevamos toda la temporada contra todos los pronósticos yo creo que ya ustedes me conocen siempre he estado en contra y especialmente cuando se complican las cosas pues soy un guerrero este grupo es un guerrero un grupo que están conmigo yo estoy con ellos somos una familia y vamos a dar lo mejor de nosotros tenemos que defender ahí tenemos que defender los 40 minutos igual que hicimos aquí pero cerrar el juego nosotros estamos ante un gran equipo y vamos a competir vamos a cejar nadie esperaba que estos juegos fueran así de parte de nosotros ganando tanto jugando bien jugando bonito no lo podemos completar no hemos podido completar y eso es lo que estoy tratando de buscar los tipos compitieron los tipos compitieron todo el mundo está orgulloso este grupo yo voy a exigir voy a pedir más lógicamente yo sé lo que ellos dan yo sé que ellos podían dar esto desde el principio de la temporada es cuestión de trabajar vamos para encima vamos para esas man vamos a ver lo mejor de nosotros Eddie ¿qué te llevas de este partido positivo o negativo? por ejemplo vi que usaste más Jorge Ebrean de Don Anubo de esta serie ¿qué te llevas de este partido a lo largo de esta serie ya que quieres adarcarlo a 6 o 7 partidos? como digo uno trata de robarle yo sé que ellos van a tratar de robarle en nuestra cancha yo voy a tratar de ganar en mi cancha competimos lo que me llevo es que puedo competir de tú a tú nosotros estamos haciendo que esto sea una serie final de verdad digna para que los fanáticos y todo Puerto Rico vean una buena serie final los pronósticos no esperaban que fuera una serie final que se fuera a 4 juegos 5 juegos ya yo hablé lo que tenía que hablar tenemos que defender en nuestra cancha y me llevo que este un grupo de guerreros que se va a levantar en la cancha de nosotros y vamos a dar lo mejor de nosotros y que sea lo que Dios quiera gracias